Ni siempre logramos tener ganancias con las operaciones que hacemos en bolsa, ¿verdad? Yo, así como la mayoría de las personas, también tengo mis pérdidas. Y he tenido entonces una pérdida con MassMobile. Estaba haciendo una operación a corto, estaba invirtiendo en la desvalorización de las acciones de MassMobile y he salido entonces con una pérdida de 85 euros. ¿Qué pasó que entonces he salido con esta pérdida? Vamos aquí, voy a disminuir mi cara y explicar cómo he tenido una pérdida con MassMobile. Vamos a cambiar aquí. Que voy a explicar qué pasó. Yo había hecho la operación aquí. Déjame ver si logro encontrar aquí una imagen que yo suelo salvar las operaciones que hago. Vamos a ver aquí. Vamos a compartir esta imagen que creo que es más fácil. Yo había empezado entonces una operación con MassMobile, más o menos aquí, ¿vale? Había hecho la venta de las acciones y después la acción empezó a desvalorizarse. Aquí, en esta captura, yo estaba ya teniendo unas ganancias de 116 euros y mi stop loss estaba 131, ¿vale? Vamos a ver aquí la otra imagen que tengo. No he logrado una imagen de... Yo suelo salvar, ¿no? Hacer capturas de imagen de mis operaciones. Como la otra semana no hice la captura de mis operaciones, tuve que correr del vídeo de la semana anterior. Entonces aquí, la acción, después de hacer un movimiento a la baja, se quedó aquí peleando algunos días y empezó a movimentarse. Y yo creía que sería apenas una corrección y que luego después la acción volvería a hacer un movimiento a la baja, a menos para venir a buscar aquí el soporte. Entonces lo que hice fue ajustar mi stop loss que estaba 131 para 85 euros, ¿no? Aquí, entonces, yo ya estaba con más o menos unas ganancias de 81 euros, pero mismo así he decidido. No, o la acción va a venir a buscar mi stop loss y voy a salir a comprar esta operación, o entonces va a seguirse desvalorizando y así voy a salir con ganancias de la operación. Y lo que pasó fue, volvemos al gráfico, lo que pasó fue que, ¿dónde está el gráfico? Que más móvil empezó a revalorizarse. Aquí donde está esta Z, vamos a mostrar aquí. Aquí en este punto, fue donde entonces estaba mi stop loss, que fue ejecutado, ¿vale? Entonces yo estaba invertiendo la baja, había hecho una operación de venta, entonces aquí había vendido las acciones, entonces después las acciones fueron compradas. La acción hasta llegó a revalorizarse un poquito, pero hoy las acciones de más móviles se han desvalorizado más de 10%, ¿eh? Sí, más de 10% de desvalorización. Eso ocurre. Karine, ¿tú no podrías haber cambiado el stop loss? No, ¿por qué no? Vamos a, déjame aumentar aquí mi cara. Solo cambiamos el stop loss para ir disminuyendo nuestras pérdidas, ¿eh? Nunca ajustamos el stop loss para aumentar nuestras pérdidas. Pero Karine, el mercado después se ha dado la vuelta más móvil, se ha desvalorizado más de 10%. No pasa nada, ¿vale? Ni siempre vamos a tener ganancias con nuestras operaciones. En algunos momentos sí vamos a tener pérdidas. Y tenemos que saber aprender. Yo suelo decir que tenemos que aprender a ganar, pero también tenemos que saber, tenemos que aprender a perder, ¿vale? Es importante aprender a ganar y aprender a perder. ¿Qué es aprender a perder? Dejar la orden de stop loss ser ejecutada. Así como tenemos que aprender a ganar, que es dejar la orden de stop gain ser ejecutada. Entonces, en este caso aquí, con más móvil, he tenido pérdidas. 85 euros de pérdidas. Lo bueno es que, haciendo la gestión de riesgo, estas pérdidas estaban controladas. O sea, yo sabía cuánto estaba arriesgando en esta operación con más móvil. Si son 85 euros de pérdidas, por supuesto, son 85 euros de pérdidas. Pero estas pérdidas no van a afectar mi patrimonio en el punto de no podré más invertir. Entonces, haciendo una buena gestión de riesgo, por más que vengamos a tener pérdidas, estas pérdidas no van a afectar mis operaciones, no van a afectar mi patrimonio y voy a seguir invertiendo. Así que, espero que tengas aprendido algo con este vídeo y nos veremos en un próximo vídeo. Hasta luego, inversores e inversoras.